Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Terapia con perros para prevenir el acoso escolar. De esto te vamos a hablar hoy. Y para ello nos vamos hasta la Escuela GEO 13 de Barcelona, donde desde hace siete años se imparten sesiones con canes para enseñar a los alumnos respeto y empatía. Si escuchas, te lo cuento. Son alumnos de tercero de la ESO, adolescentes en plena ebullición, los que han participado en el experimento. La iniciativa se enmarca en el programa Respetame, un plan educativo de terapias asistidas con animales de compañía, impulsada por la Fundación Affinity y el Centro Escolar GEO 13 de Barcelona. El objetivo, enseñar a los menores que la diferencia nos hace mejores. Y es que, si somos capaces de hacerlo con un perro, asegura la responsable de terapias de Affinity, Maribel Vela, tendríamos que ser capaces de hacerlo con humanos. El potenciar las capacidades, el potenciar las diferencias como algo no negativo, sino como algo que nos hace mejores. Esto es algo que machacamos mucho en este programa. El trabajar siempre en positivo, porque todo parte de empezar a trabajar con los perros. Pero ellos, digamos, es como el vehículo para hacernos llegar directamente a los problemas que competen a estos jóvenes. La actividad ayuda a fomentar el buen ambiente entre los alumnos. Los chavales preparan actividades como dar de comer a los perros u organizarles un circuito. Y claro, así constatan cómo no todos los perros son iguales y no reciben información de la misma manera. Algo que sucede exactamente igual con las personas. Los chavales se divierten y participan en una reflexión final sobre el acoso escolar. Puede ser un gota a gota. Yo siempre insisto, ¿no? Si tú a alguien cada día vas haciendo un comentario que no es adecuado o un comentario despectivo, a veces eso tiene que ser incluso muy grande. Esto puede llegar al final en que tú entres en depresión o en una conducta no adecuada. Entonces yo creo que es fundamental que entiendan qué es el bullying. Psicólogos y educadores establecen una hoja de ruta para decidir los temas a tratar en las escuelas. Suelen ser la tolerancia y la frustración y la empatía. Mejorar la tolerancia y la frustración. Bueno, si ya con 15 años ya es complicado, ¿no? El respeto, el tiempo, el saber, pues bueno, cuando hay conflictos todavía más. El tema de la empatía, ¿no? Que lo han comentado algunos chicos. El ponerte en la piel de los demás a través del perro es relativamente fácil. Ellos, de una manera casi innata, tú sientes afinidad hacia el perro, pero nuestro trabajo consiste en que esta afinidad se traslade a la persona. A lo largo del curso escolar, los alumnos reciben 12 sesiones donde se trabaja en equipo y se mira al otro. Yo creo que soy una persona que siempre he tenido bastante respeto a la gente, pero con esta actividad sí que es verdad que hay gente que no le gustan los perros o le tienen más miedo. Entonces, pues intentar ayudar a estas personas a que los perros no vayan o se sientan más seguros. No olvidemos que 6 de cada 10 niños españoles sufren acoso escolar cada día y que, según la ONG Bullying Sin Fronteras, España es el primer país europeo y el tercero en el mundo con más situaciones de este tipo. Triste Record. Sirvan iniciativas como esta para combatirlo. Y tú, suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas el próximo. ¡Gracias!